Buenas noches, querido. Oye, estamos casi en el Día de las Madres. Casi, casi. Pero, Josefina, felicidades, Josefina. Muchas gracias, padre. Felicidades, Josefina. Gracias. Y a todas las madres. A todas las madres que nos están siguiendo en este programa Familia Fuente de Vida, muchas felicidades desde ya, porque estamos aquí en el programa Familia Fuente de Vida celebrando el Día de las Madres. Pero también, felicidades a todos los sacerdotes en este día que es el Día de Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote. Felicidades a todos los sacerdotes. ¿Y qué tal? Cuéntenme, ¿cómo va la cosa? Padre, feliz. ¿Está lloviendo, verdad? Sí, mucho. Feliz de estar aquí una noche más, otro jueves, que el Señor nos regala para compartir con todas esas parejas, con todas esas familias que nos ven todos los jueves. Aquí estamos. Y sobre todo con todos ustedes que están siempre firme y fiel con nosotros, escuchando estos mensajes positivos de recuperación, de orientación, de protección a la familia. Y hoy es un tema especial, padre, ¿no verdad? Sí. Hoy es un tema muy hermoso. Pero antes que todo, vamos a escuchar al Señor, como siempre que nos habla del... Vamos a introducir el tema con este texto hermoso que vamos a escuchar. Poema en honor a la mujer perfecta. Una mujer de carácter, ¿dónde hallarla? Es mucho más preciosa que una perla. Sabe su esposo que de ella puede fiarse. Con ella saldrá siempre ganando. Le reporta felicidad, sin altibajos, durante todos los días de su vida. Ella se ha conseguido lana y lino, porque trabaja con manos hacendosas, como los barcos de los comerciantes. Hace que su pan venga de lejos. Se levanta cuando aún es de noche, para dar de comer a los de su casa. Tiene idea de un campo, ya lo compró. Una viña que pagó con su trabajo. Se pone con ardor a trabajar, porque viene en sus brazos el vigor. Vio que sus negocios iban bien. Su lámpara no se apagó toda la noche. Sus manos se ocupaban en la rueca. Al uso, sus dedos daban vuelta. Le tendió la mano al pobre, la abrió para el indigente. No le hace temer la nieve por los suyos, porque todos tienen abrigos forrados. Para ella se hizo cobertores. Y lleva un vestido de lino y de púlpura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso poema. A esa mujer. Que es la mujer que tenemos en todos los hogares. La madre. Y tiene esas características. Hay excepciones, ¿verdad? De mujeres que no tengan esas características. O que contradigan eso que dice. Pero son excepciones. La mayoría, prácticamente todas, tienen esas grandes virtudes, cualidades que les caracterizan. Porque Dios se las ha otorgado. Esas virtudes, esas características. Y nada más con decir que son madres, ya. Este es un valor tan hermoso, tan grande. Un valor invaluable. 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 Padre, pero estas palabras también me recuerdan a mi madre. Porque muchas cosas de estas tenía ella. No, la mía tiene ese hijo. Yo creo que, como bien decía el padre, el 99.999% de las madres tenemos esas características. Así que eso es así. Yo me incluyo ahí. Precisamente, ¿cuál es el tema que tenemos hoy? El rol de las madres en la familia. Ya saben. Así es que vamos a irnos un momentito. Pero volvemos de una vez con este tema hermoso. Así que prepárense para que ustedes también compartan con nosotros. Estamos de vuelta con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida. Y con este tema hermoso que vamos a compartir el rol de la madre en la familia. Pero tenemos aquí una familia completa. Sabemos los nombres, pero queremos que ustedes sean, que se presenten, de dónde son, qué tiempo tienen, en el caso de ustedes casados, si tienen más hijos, o si solamente tienen a Chelsea y a Eduardo, y todo eso y qué hacen allí en la parroquia. Y después vamos entonces a compartir el tema. Mi nombre es Alicia, Alicia Ciri de la Cruz. De la Cruz, es prima mía, por si acaso. Prima noventa mía. Y pertenezco a la pastoral familiar de la parroquia San Francisco Javier. Excelente. De Buenos Aires. Mi nombre es Pedro Hilario Guzmán. Pertenezco a la parroquia San Francisco Javier de Buenos Aires de Herrera. Y somos miembros de la pastoral familiar. Excelente. Y ustedes, a ver. Mi nombre es Chelsea Hilario y también pertenezco a la parroquia San Francisco Javier. Mi nombre es Eduardo Hilario y también pertenezco a la parroquia San Francisco Javier. Excelente. Muy bien. De verdad, padre, que tenemos esta noche una familia hermosísima que viene a contarnos del tema, que viene a compartir con todas esas familias que están ansiosas de escucharles esta noche. Y vamos a hablar del rol de las madres en la familia. Muchas veces que nosotros damos por sentado que, como ya tenemos una madre, no la valoramos, o sea, ni tomamos en cuenta muchas cosas que las madres hacemos. Entonces, todas esas cosas hoy las vamos a ir desarrollando. Hoy vamos a reconocer ese valor que tienen las madres. Y ya que el domingo celebramos su día. Cuéntenos, a ver. Bueno, en mi rol de madre, yo, papá Dios me bendijo con estos dos jóvenes, ahora ya, fuera todo pronóstico que decían que no podía tener hijos. Y al final, me dio la última palabra. Qué linda. Te duele a esos dos y me siento feliz. Te doy gracias a Dios porque me dio una familia que hasta ahora son jóvenes, todavía se dejan llevar de lo que uno le dice. Excelente. Sobre todo esa parte, ¿verdad? Sobre todo esa parte. Yo quiero escuchar a Pedro. Pedro, ¿cómo se siente usted con esa esposa y esa familia? Porque ella es la madre, pero es la madre por usted. ¿Cómo se siente usted con ese rol de padre al lado de esa esposa y esos hijos? En realidad, me siento orgulloso. Orgulloso por haber encontrado a mi esposa, que es una mujer fajadora, es una mujer que es incomparable. Por eso me siento orgulloso, porque nosotros los hombres tendemos a andar buscando y saltando y al final, cuando logramos detenernos, quizás no encontramos ese ser especial para estar a nuestro lado. Y gracias a Dios, yo encontré una persona excepcional, una mujer andegable, una mujer trabajadora, una mujer que se levanta a preparar la comida para nosotros salir en la mañana al colegio, al trabajo, bastante temprano. Y eso es un orgulloso para mí, haber encontrado una mujer como mi esposa. Pero no todos los hombres tenemos esa oportunidad o esa suerte de tener a nuestro lado una mujer excepcional como la que Dios me ha dado. Por eso, en este día que vamos a celebrar el domingo, no es el único día que yo la tengo a ella presente. Yo la tengo todos los días del año, porque es una mujer que es inigualable. ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Mire, cuidaosito para allá arriba! ¡Aaña Alicia! ¡Qué hermosa! ¡Se grabó el poema y se lo soltó! Pero yo quiero, padre, que él me diga, por ejemplo, ¿Cuál fue esa cualidad que tú viste en Alicia cuando ustedes se conocieron, cuando ustedes tenían amores, que tú dijiste, esta es la que yo quiero para madre de mis hijos? Es una historia, una historia bastante larga, pero vamos a tratar de resumirla lo más breve posible. Nosotros trabajábamos en una misma compañía. Ella era asistente de contabilidad y yo era el ingeniero a cargo de la supervisión de las obras. Entonces, en el día a día nos veíamos como simples compañeros de trabajo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, yo la veía a ella no como compañera de trabajo ni como la asistente de contabilidad, sino con algo especial. Y un día normal decidimos salir y la historia ya la tenemos aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya tiene sus frutos! ¡Ahí tenemos la historia! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Y tú, Alicia, sí. Perdón, padre. No, nosotros, así como él dijo, nosotros nos conocimos fue en el trabajo. Yo le preparaba todo, la nómina y demás. Que dio una mentita. Pero lo mandaba de la novia también. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Lo mandaba. ¡Ay, qué bien! Pero nos fuimos compenetrando, nos fuimos conociendo y al final terminamos. Exacto. Enredados. Tú le ganaste la batalla a la novia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ella parece que iba tomando las estrategias de la novia y la superó. Padre, yo creo que ya no le daba los mandados. Algunos quizás no se lo daba por precaución. Claro. Bueno, queremos escucharlos a ustedes. Ahora, a los hijos, cómo se sienten con esa madre. ¿Cuáles valores ustedes han descubierto en su madre? Vamos a ver, ¿cuál de los dos primero? Yo personalmente me siento orgullosa de tenerla como madre, ya que de ella he aprendido muchas cosas como dedicación a lo que hago, a las tareas que debo de hacer. También, a pesar de que uno hace coger lucha a veces, de vez en cuando, ella con su paciencia y su amor nos ha ido moldeando en estos años que hemos estado con ella. ¡Excelente! ¡Qué lindo! A ver, Eduardo. Bueno, yo lo que tengo para decirle a mi madre es que yo aprecio mucho lo que ella hace por mí, como lo dijo yo mi padre ahora mismo, que ella se levanta en las mañanas, hacernos la comida para llevar a la escuela. Y también yo lo digo porque a veces, lo digo yo por mí, yo soy a veces algo complicado de tener como hijo, que a veces me puedo como pasar de la raya, pero ella siempre está ahí con su paciencia, ayudándome sin golpearme o gritarme de manera excesiva. ¡Qué importante! ¡Qué bonito, de verdad! Y son tantas cualidades que tienen las madres, que de verdad, aparte de lo que dicen ustedes como hijos, la madre es profesora, es protectora, cocina, ama de casa, esposa, es esa persona que tiene la luz de sus hijos, sufre por sus hijos, se alegra muchas de las cosas buenas de sus hijos, por eso es importante que ustedes, que están viendo el programa también, entiendan esta partecita de lo que es el verdadero amor de una madre, y lo que significa una madre, porque muchas veces tenemos a la madre y no le damos ese amor, ese cariño de verdad que se merece. Sí, porque nosotros como madre, muchas veces lo que sufrimos más, lo que le pasa a nuestros hijos, que lo que lo sufren ellos, porque, un ejemplo, yo en mi, yo fue, era enferma, era, ya no, y mi mamá siempre me tenía como, me, como esa niña como que no me la toquen. Protegida. Sí, que no me la, y mis hermanos también, mis hermanos me, 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 me sobreprotegieron siempre. Y ellos, ellos me veían como la niña enferma, que todavía ya me dicen la niña enferma, siempre me veían así, pero mi mamá, yo veía que mi mamá se dedicaba tanto a mí, y ella sufría cuando yo me enfermaba que había que ingresarme, ella se enfermaba junto conmigo, porque ella se internaba, y hasta que no me despachaban, ella no se iba. Ok. Y eso, y eso lo, lo lleva uno siempre en ese, en ese ser, es que si a mi hijo le duele algo, yo siento que le, que le está doliendo más de la cuenta, más de lo que lo siente. Y eso es, con nosotros como madres, sufrimos más lo de nuestros hijos, que yo mismo. Siempre hemos tenido ese, como ese don, ese don de, de protegerlo hasta, hasta lo último. Y también que llegamos, en muchas ocasiones, a sacrificarnos por nuestros hijos, a dejar nuestras carreras profesionales, para dedicarnos a cuidarlos a ellos. De hecho, hace poco vimos un video que se hizo casi viral ahora, recientemente, a propósito de que vamos a celebrar el Día de las Madres, de una madre ya madura, que va a buscar trabajo. Y en todas las empresas que va, que enseña el currículo, le dice, no, pero que hay un, hay un tiempo aquí, que no se ve que usted hizo nada, ¿a qué usted se dedicó? Y ese fue el tiempo en que ella se dedicó a criar a sus hijos. O sea, ella no trabajó por criar a sus hijos. Entonces, en todas las empresas las rechazaban, y hasta que ella cae en cuenta y dice, ah, no, pero que yo voy a arreglar el currículo, yo voy a decir todas las cosas que yo hice en ese tiempo. Yo fui enfermera, como decía Miguel, yo fui educadora, yo fui profesora, yo fui chef, yo fui entrenadora. Todas las profesiones, ella la hizo en esos años que se dedicó a cuidar a sus hijos. Entonces, cuando volvió a la otra empresa, que dijo, pero ¿con qué tiempo usted hizo todo esto? Ah, cuando yo estuve criando a mis hijos. Y la contrataron. Entonces, muchas veces no valoramos el trabajo de la madre. Ese trabajo de ama de casa, de madre dedicada, de, 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 de criar a sus hijos, porque al final de cuentas la madre es la formadora. Ay, de enseñarles los primeros pasos de la escuela. Si ellos no arrancan en la casa, no van a arrancar en la escuela. Que ese es un rol que nos toque a nosotros. Porque yo con ellos dos, yo les tuve que enseñar a leer y a escribir. Porque ya, entonces, ya cuando ellos arrancaron, ya yo lo dejaba solo. Solamente revisaba el cuaderno. Pero cuando ellos estaban en la preprimaria, en primero, segundo, tercero, era yo ahí, en una visita de la tarea, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hay que hacer? Déjame el cuaderno. Pero ya, ya no, ya después ellos arrancaron, yo solamente miraba los cuadernos. Iba a la escuela, a la reunión, a presentarme con los profesores. Pero, sin embargo, yo me iba al curso de eduado, un ejemplo, como madre observadora. Yo tenía que ayudar a la profesora con los otros niños en la escuela. Que eso, eso en muchas escuelas se practica. Y invitan a una de las madres a que estén ahí con la profesora para que vean cómo es el comportamiento de los niños. Y yo, ese año, yo fui con Eduardo. Yo iba a ayudar a la profesora a corregir los cuadernos, a ayudar a los niños que no prestaban atención y a mirar al mío también. Claro. Y hay algo importante también. La madre es la persona donde se deposita la confianza, tanto del esposo como de los hijos. ¿Qué grado de confianza manejan ustedes, ustedes como hijos, con su madre y después como esposo? Bueno, yo considero que, por mi parte, yo confío bastante en mi madre, ya que en diversas cosas personales mías, yo se las comunico a ella y ella me dice esto y esto y esto. Y ya también en el ámbito escolar también. Yo de repente en la madrugada, cuando tenía que hacer una tarea, la levantaba, mami, qué sé yo, cuánto, dime esto y esto y esto. Y ya ella me ayudaba y yo siento que yo tengo una confianza bastante alta con ella. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, en mi caso era mayormente cuando yo era niño, porque yo de niño era como que muy ñoño, entonces, cuando yo iba a ser tan ñoño, yo como que siempre quería que mi mamá estuviera ahí para que me dijera y todo eso. Así que la confianza mía se fundamentó más en la niñez, porque también yo tuve un tiempo en el que a yo ser tan ñoño, a mí no me gustaba salir a jugar y eso. Entonces, a mí me pusieron en un curso de béisbol. Entonces, yo no quería ir y era como que una noche constante en la que yo no quería ir, pero ella me incitaba a ir, debido a que ella sabía que eso era lo mejor para mí. Y ya a esa edad, sí, me gusta mucho salir y hacer deportes. Ahí está el rol de motivadora. Y también algo que es importante, siempre, y se lo digo a ustedes y a todos los hijos, nunca le pierdan la confianza a su madre. Siempre comuníquense con su madre, porque ella tiene la palabra de aliento a través de Dios, a través de nuestra madre María, que también esa es grande. Nuestra madre por excelencia. Y como esposo, ¿qué grado de confianza tú cuando ya viste que tu esposa vino con su primer hijo? ¿Te pusiste contentísimo? Pues claro, eso fue algo excepcional. A pesar de todos los problemas que tuvimos en los nueve meses del embarazo, porque, como ya dije al principio, tenía un problema congénito. Y eso fue algo desesperante. Pero después de que la niña nació, que vimos esa criatura, nos pusimos súper, súper contentos. Y Alicia, para mí, es mi bastón. Hay una confianza extraordinaria entre nosotros. Nosotros no tenemos secreto. Nosotros no guardamos nada. Todos nos lo contamos, todos nos lo decimos. Y cuando siempre, ya que en la familia tenemos ciertas dificultades, buscamos el consenso. Pero ella, para mí, es mi sostén, es mi bastón. Y es, como dije al principio, es lo más extraordinario que a mí me ha podido pasar como hombre. Tenerla a ella como mi compañera, como mi esposo. Qué bien. Yo, para cerrar este segmento, yo les voy a decir a ustedes. Miren, perdónenme, aquí Siri y Ten, pero es que el rol de la madre en el hogar es insustituible. Sí. Realmente, el padre tiene su papel y algunos lo ejercen, algunos. Pero, como la madre realmente, nadie puede educar los hijos como la madre. Ustedes ven que, lamentablemente, a veces tenemos separaciones, de matrimonios, y cuando los hijos se quedan con la madre, la madre sabe educar a los hijos y llevarlos hacia adelante. Cuando se quedan con los padres, hay muchas situaciones, muchas veces, porque algunos sí, hay excepciones. Algunos lo pueden hacer muy bien, pero un padre solo es muy difícil, a él se le hace muy difícil educar a sus hijos, sobre todo cuando son hembras. Las madres no tienen problema que sean varones o hembras, y los educan bien. La madre es insustituible en el hogar, y el valor que tiene una madre, realmente es, como decíamos ahorita, invaluable. Sí. Y el amor, la ternura, ese arte de educar y de ser madre, de tratar a los hijos y a toda la familia, realmente, por eso valoremos cada vez más a las madres. No solamente el domingo, hágale todos los regalos que usted pueda hacerle a su madre, pero no solamente el domingo, todos los días ella es madre. Por eso usted, sea hijo, sea esposo, todos los días. Con esto cerramos este segmento, y quédense con sus teléfonos en la mano para que nos llamen y nos comuniquen ahora, después de esta pausa, sobre su experiencia como madre, como hijo en la familia. Volvemos en un momento. Hablando del sistema aquí, fíjense, estamos nuevamente con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida, y tenemos, Miguel, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver, ¿qué es lo que usted quiere anunciar a la gente? Cuéntenos. Bueno, padre, hablando de familias, se unen dos movimientos que trabajan por un mismo objetivo, que es Matrimonio Feliz y Dinámica de Pareja, donde vamos a tener un evento el día 7 de julio, con nuestro hermano predicador Saulo Hidalgo, con un tema maravilloso, fortaleciendo matrimonio y familias. Pero solamente no el tema, sino lo demás que vamos a ver, ahí las oraciones han sido testimonios, hay una parte artística muy importante. Tenemos nosotros disponibles las boletas de entrada, son mil pesos por persona, así es para los que están interesados. El día 7 de julio, nos vemos en Casa San Pablo. Ahí tienen, ahí tienen el afiche, tienen el teléfono de contacto, así es que ya saben, el 7 de julio, todas las familias para la Casa San Pablo, para compartir aquí en familia, y esta charla de este hombre que es maravilloso, ese tipo habla bien, no es por nada. Él tiene un don de la palabra, y es una persona bien preparada, así es que allá nos vemos. Así es. Pues yo quiero que ustedes también se comuniquen con nosotros en el teléfono 809-685-4100, ahí está en pantalla, para que nos hablen del rol suyo como madre en la familia, y también para que engalanemos de todos esos valores, reconocimientos a nuestras madres, que este domingo es su día. O sea, que 685-4100 para que se comuniquen aquí con nosotros, y aquí está esta familia hermosa que ya hemos escuchado, de Pedro, Alicia, también Chelsea y Eduardo, que están aquí con nosotros. Pueden llamar, preguntarles a ellos, también pueden contar sus experiencias, y todo eso aquí en su programa Familia Fuente de Vida. Padre, hablábamos de los valores que tienen las madres, y muchas veces nos vamos quedando solos, porque los hijos se van casando, y uno se va quedando... Entonces, llega un momento que tú tienes como esposo que ayudar a esa madre, pero la misma capacidad, la fortaleza que Dios le dio a la madre, es algo, como ustedes dicen, incalculable, algo... Invaluable. Algo invaluable. Porque, miren, yo he estado ayudando a Josefina a fregar, cocinar, tender las ropas, hacer el mandado. Digo yo, pero, ¿cómo ellas tienen esa destreza de hacer tantas cosas al mismo tiempo? Pero también preocuparse por la comida de los hijos, que aquí está la de fulanito, que aquí está la de Pedro, que aquí está la de... Óyeme, entonces digo, ¡Wow! ¿Cómo ustedes se sienten, ustedes como, por ejemplo, siempre que está el día a día en su casa, con sus hijos, que es su esposo? Porque también, déjeme decirle, los esposos tenemos que agradecer mucho a nuestras esposas, porque son madre, esposa, y orientan a uno por el buen camino. Y hasta madre de los esposos. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Le habla Ángela Castillo, de Alma Rosa Primera. ¡Qué bien! ¡Qué aplauso! De Ayuda Santa Mónica. ¡Qué bueno! ¡Cuéntenos! ¡Wow! Para felicitar a esa familia preciosa que tiene a esos dos hijos y a ese matrimonio. ¡Wow! ¡Bendiciones! ¡Qué linda! Sí, la madre es un papel un poquito fuerte, porque yo también tengo dos, así como ellos, un joven y una jovencita también. Pero bueno, ya se casaron, ya. Pero bueno, ¡qué bueno! Le deseo todo lo mejor en el Día de las Madres, que sigan con este ejemplo para ustedes dos y para sus hijos. Muchas bendiciones y feliz Día de las Madres. ¡Excelente! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Qué bien! Pues ya ustedes ven, hay que reconocer realmente a la mujer en la familia, a la madre, porque no siempre es reconocida la madre. Muchas veces es infravalorada. Inclusive, hay barbarazos, y perdónenme, los hombres que, que les diga así a algunos, a los que les sirve el sombrero, que dicen que ellas no hacen nada. ¡Oye! Pero usted sabe todo lo que hace una mujer. Tenemos otra llamadita. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Padre! ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Mi nombre es Wendy Llenas. Estoy llamando para felicitar a mis compadres, Pedro y Alicia. ¡Qué lindo! ¡Felicidades! ¡Qué bien! Somos compadres cinco veces. ¡Guau! Estos son mis compadres favoritos. Los amo muchísimo, ellos lo saben. ¡Qué lindo! Estoy muy orgulloso. Es una familia ejemplar totalmente. ¡Qué bueno! Le doy gracias a Dios por la hermosa familia. Mejada Chelsea, unos niños, mire, meritorios. ¡Qué lindo! Le doy muchas gracias a Dios. Para mí, ellos son un ejemplo a seguir. ¡Qué bueno! Los amo, yo los amo muchísimo. Me siento muy orgullosa, como si fuera parte de ellos. Le agradezco mucho en todos los momentos buenos y malos que hemos estado siempre juntos. La gloria sea para Dios. Desearle todas las bendiciones más del mundo. Que sigan adelante así, que sigan llevando esa comunidad en nuestra parroquia San Francisco Javier, que están haciendo un trabajo excepcional también para la gloria de Dios. ¡Gloria a Dios! Como pareja, como familia, es un ejemplo totalmente a seguir. ¡Excelente! Gracias, querida. Gracias por llamar. Yo pedí la salud para que el Señor me lo siga guiando y protegiendo siempre. Bendiciones mil más para todos, para ellos. ¡Amén! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ustedes ven que yo le decía fuera de cámara que ellos nos comentaban, Padre, que ellos van juntos a su iglesia, sirven juntos, y yo dije, ustedes están evangelizando con ese testimonio de vida que ustedes llevan. Es un ejemplo para las demás familias. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Y sigan así, unidos y evangelizando. Gracias. ¡Qué lindo! Nosotros siempre, tratamos de estar siempre juntos en todas las actividades que tenemos que hacer de la iglesia. Y las que no son de la iglesia, siempre vamos juntos como familia. ¡Qué bien! Siempre hemos sido así. Sí, nosotros siempre hemos tenido eso como norte, de que donde está uno, estamos los cuatro. ¡Excelente! ¡Qué bien! Tenemos otra llamadita. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Su nombre y desde dónde? Mi nombre es Natividad Guzmán, de Buenos Aires, de Erena. ¡Oye! ¡Buenos Aires! Están pegados, están pegados. Pertenezco a la parroquia San Francisco Javier. ¡Qué bien! Y soy agente de la pastoral familiar. ¡Excelente! Y quiero felicitar a los hermanos Pedro y Alicia. Realmente los admiro y le damos gracias a Dios por ello. ¡Excelente! Gracias, querida. Gracias por esa llamada. ¡Felicidad de usted! ¡Qué bien! Ya ustedes ven que le están dando seguimiento. Así es. Alicia, yo quería preguntarte, por ejemplo, ahora que en este tiempo moderno que estamos viviendo ahora, en que el rol de las madres ha cambiado un poco, en el sentido de que las madres hemos salido a la calle también a buscar el sustento de nuestras familias. Y se ha complicado. El tema se ha vuelto un poquito más complejo ahora, porque yo recuerdo cuando estaba niña que mi madre estaba en mi casa. Y ella se encargaba de todo lo que tiene que ver con las labores de la casa y con nuestra crianza. Pero ahora las cosas han cambiado. La madre también está fuera del hogar. ¿Qué situaciones tú crees que se pueden vivir ahora mismo? O sea, ¿cómo podemos nosotros combinar esos roles? Bien, vamos a contestarlo después de esta llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Su nombre y desde dónde? De la barroquia San Francisco Javier. ¡Oh, pero estamos aquí! ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Cuéntenos. Queremos solicitar a nuestros amigos, Alicia y Pedro y sus hijos. Realmente son una pareja ejemplar. Pero yo quiero dar mi testimonio como madre. ¡Excelente! Tenemos tres hijos, tenemos 23 años de casados. Y realmente ha sido una experiencia extraordinaria. Como persona he tenido que ponerme a un lado porque he tenido que ejercer básicamente todas las profesiones. Las madres somos doctoras, somos maestras, a veces abogadas, chefs, cuidadoras. Muchas veces con una mano tenemos que acariciar y con la otra mano ponerla dura. Exactamente. Como los hijos tienen diferentes etapas, hay que saber cómo tratarlos. muchas veces hablándoles con amor, otras veces sintiéndoles las cosas para que entiendan. Así que muchas felicidades a nuestros amigos y estamos pendientes mirando el programa. Gracias. Buenas noches. Excelente. Qué bueno. Qué bueno. Durviendo al tema, es difícil, como usted dice. Tenemos que, cuando salimos a la calle a trabajar, tenemos que estar monitoreando. Muchas veces son adolescentes que ya decimos, ya son grandes, los vamos a dejar solos, pero tenemos que estar llamando. ¿Qué tú estás haciendo? ¿En qué están? ¿Existe la tarea? Déjame averiguar. Está en todos los grupos de madres del colegio para saber qué se dice en el colegio, qué se está haciendo, qué no se está haciendo. Y es complejo. Un ejemplo, yo, cuando yo estaba en pequeño, yo trabajaba. Yo lo tenía que dejar en una guardería. Después me quedé sin trabajo, me quedé cuidándolo en la casa. Ahí yo estaba más pendiente de ello. Pero sí tenía mis amigas que trabajaban y siempre era con el muchachito ayudándole a hacer la tarea por teléfono. Ella en el trabajo y el niño en la casa. No, mira, eso no es así. Dale, escribe, le deletreaban las letras y demás. Y eso mismo que hacemos entre las madres ahora en estos tiempos para poder sacar a los muchachos adelante. Y más cuando son adolescentes que los dejamos, que los mandamos al deporte, que cuando llegamos a la casa déjame revisar el cuaderno que tú estás haciendo, qué fue lo que no hiciste y mirar el chat de todas las madres que dicen. Qué linda llamada. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde? Desde Azua. ¡Guau! ¡Qué bien! Desde Azua. Cuéntenos. Desde México para no querer buen pastor. Excelente. Bueno, adelante. Para felicitar a esa familia. Qué linda. Porque la familia unida nunca es vencida. Así es. Y nosotros tenemos eso como yo, como mi familia. A todos los que estamos, una parte está afuera. Nosotros estamos todos aquí, pero somos una sola familia. Amén. Y para mí el público también somos una sola familia y más que somos de iglesia. Así es que felicito a esa familia y feliz noche. Gracias. Gracias, querida. Felicidades a toda la madre de Azua. Fíjense, qué lindo. Cómo la gente reconoce el rol de la familia y miren cómo ustedes están dando testimonio, así como lo dan en la parroquia, en su sector, en Buenos Aires. También desde aquí a tantas familias que nos están siguiendo tanto a nivel nacional como internacional. Este programa también a través de las redes sociales, de YouTube, pues llega a otros países y también tienen la oportunidad de escuchar, de ver ese gran testimonio de ustedes. Por eso vale la pena, vale la pena seguir dando testimonio de familia, de los valores en la familia, tanto ustedes como esposos, como padre, como madre, como los hijos también. Yo quiero reconocer el valor de mi madre. Miren, mi madre, que dicho sea de paso, tiene 102 años y tiene que estar mirando el programa en Buenaventura de Mendoza. una mujer excepcional con unos valores del amor, del servicio, de la ternura, de la entrega. Esa mujer es excepcional. Pero vamos a seguir hablando después de esta llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre y desde dónde nos llama. Lo llamo de aquí, del almirante. Soy de la iglesia Santo Tomás de Villanueva. Qué bien. Felicidades. Cuéntanos. Del almirante. Soy de la iglesia Santo Tomás de Villanueva. Mi nombre es Tony. Cuéntanos. Adelante. Adelante, Doris. Bueno, mucha felicidad y a la pareja que está ahí. Es para decirles, yo tengo seis hijos, seis. Qué bueno. Y de los seis, quedé viuda hace 16 años. Y tenía un colmadito ahí, eduqué a mis hijos, lo hice profesional. Tengo médico, tengo abogado, tengo contable, tengo profesora y los dos más pequeños estudian en la universidad. Muy bien. Excelente. Qué lindo, qué lindo. Me he fajado mucho para tener mis hijos, educarlos, son niños excelentes. Me dicen mamá pollito a los vecinos. Qué lindo. ¿Y cómo se siente usted en ese rol de madre que ha llevado a cabo con esos seis hijos? Bueno, una batalla sin padre, criarlo, no es fácil. Pero Dios me ha dado la fortaleza para criarlo, para educarlo. Sin un padre, mi esposo murió hace 16 años, tenía problemas de diálogo, y se diavizaba de riñones. Y ya se sabe, batallé, ahí, cocinaba y miraba el colmado de la casa. Cocinaba y miraba el colmadito. Y así eduqué a mis hijos. Qué lindo. Qué lindo. Gracias, querida. Gracias por ese testimonio tan bonito. Vale la pena, vale la pena ser madre, vale la pena educar a sus hijos. Hoy en día, miren, estos testimonios son tan hermosos porque hoy en día mucha gente no quiere tener hijos. A mí me da una pena grandísima cuando veo a personas que no quieren tener hijos, algunos uno, dos o ninguno. Yo soy el número 14 y soy el que mantengo a mi mamá y ella lo sabe. Y mi madre, qué alegría de tener un hijo sacerdote y ese hijo más pequeño era la adoración de ella y todavía sigue siéndolo. Buenas noches, tenemos otra llamadita. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde? Padre, un hombre llamó. Por fin, un hombre, venga. Que la parroquia San Francisco javier. Ah, qué bien, cuéntenos. Compañero y hermano de Pedro y Alicia. Ay, qué lindo. Cuéntenos. Déjenme felicitarlo, primeramente felicitar el programa y luego felicitarlo a ella como familia. Excelente. Porque eso es lo que está haciendo falta en la sociedad, que la familia se mantenga unida siempre. Amén. Y que todo lo que hagan lo hagan unido. Son el mejor ejemplo que tenemos en nuestra parroquia y le deseamos lo mejor a ellos. Que podamos seguir trabajando siempre juntos como lo hemos hecho y que el Señor nos siga bendiciendo siempre. Amén, gracias. Si ustedes son un ejemplo hacen bendiciones. Bendiciones para ti también. Gracias, querido. Gracias. Y a ustedes ven, qué lindo, qué lindo que la gente está reconociéndoles y está llamando y están pues también transmitiendo ese sentir de la valoración de ustedes como familia y especialmente de Alicia como madre en este programa en este programa dedicado especialmente a las madres. Pues sabemos que muchas madres nos están siguiendo. Queremos agradecer a todos ustedes, todas las familias que nos están siguiendo y les invitamos a que siempre reconozcan reconozcan a ese ser hermoso, el centro de la familia después de Dios que es la madre. Yo quiero que cada uno de ustedes haga una exhortación a las familias y a las madres para finalizar este programa. Bueno, yo le quiero decir a todos los hijos, a todos los esposos que quieran a su madre, que la amen, que la protejan y que le den mucho cariño. De mi parte felicitar a la mía que no se pierde el programa allí en Agua y también cogió su lucha para criarnos porque se quedó sola, jovencita, no se volvió a casar y nosotros somos cuatro, o sea que ella cogió su lucha y le agradecemos lo que hoy somos a esa madre maravillosa que el Señor nos regaló. También felicitar a mi hija que es madre y a todas las madres de mi parroquia, de los prados, de los praditos y que sigan luchando por sus hijos, que la familia es lo más importante en la sociedad. De mi parte quiero saludar también a mi madre, un Agua también, que ella es una madre excepcional, a mi esposa Alicia que no debo de dejarla de felicitar porque es mi sostén y a todas las madres del mundo porque las madres son la mitad de la sociedad pero también son las madres de la otra mitad y a los son todos. Así es. Yo quiero felicitar así como Pedro está diciendo a mi suegra ya que no tengo más madre pero sí, ella, la madre Pedro ha sido algo excepcional, ha sido el sostén también en esta formación de pareja que tenemos, esta familia, nos ha ayudado con sus buenos consejos, es muy, muy valorada ella y también felicitar a mis hermanas como madre que son para que el Señor me las bendiga cada día y me las llene de salud y a todas las madres. yo quiero que nos pongamos de pie para terminar este programa pero antes de terminar este sábado hay unos cumpleaños ¿cuáles son los que cumpleaños? vamos a ver. hay uno que no me queda cerquita aquí un aplauso felicidades al padre Mario gracias cumpleaños cumpleaños también María cumpleaños Mónica cumpleaños Miguel Ten y también tú y Josefina y todo el mundo a todas las flores de mayo felicidades una vez más felicidades a las madres de mi parroquia y a las madres de los praditos y a mi hermano Ingenio que cumplió años antes de ayer así que felicidades señores culminemos extendiendo esta bendición a todas las madres y a todas las familias el Señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén feliz día de las madres felicidades recuerden que el próximo jueves es Corpus Christi no tenemos el programa pero si adoramos al Señor ese día así será ¡Gracias! ¡Gracias!